En video quedaron grabado el momento exacto en que varios delincuentes asaltaron a los comensales y a los empleados de un establecimiento comercial ubicado en el barrio 7 de agosto de la ciudad de Valledupar. El hecho ocurrió el día en que Junior se coronó campeón. Con estas evidencias, las autores tratan de identificar quienes son los responsables de este nuevo traco armado a la población vallenata. ¡Suscríbete al canal!